En este vídeo vamos a estudiar la localización de los puntos que corresponden al lóbulo. En esta cartografía auricular podemos ver marcado de color rojo la zona que corresponde al lóbulo. Como vemos es la zona más inferior del pabellón auricular y está dividida en nueve cuadrantes. El primer punto que vamos a identificar es el punto de los dientes, indicado para tratar todo tipo de patologías dentarias y como anestesia en caso de dolor de dientes. El segundo punto es el punto de la lengua, indicado para tratar todo lo que sean trastornos de lablas y también las aftas bucales. El siguiente punto que vamos a reconocer es el punto de la mandíbula, indicado para tratar específicamente el dolor de la articulación temporomandibular y también asociado a patologías dentarias. El siguiente punto es el punto específico de anestesia dentaria, es decir, cuando hay dolor de diente, este es el punto específico para tratar ese dolor. Por lo tanto hay que colocar una semilla. El siguiente punto es el punto de los ojos, indicado para tratar todo tipo de procesos inflamatorios de los ojos, como conjuntivitis, orzuelos. Pero también este punto está asociado al punto de los ojos que hemos estudiado en el antitrago, que era para tratar la disminución de la agudeza visual. Este punto ya vemos que es un poco más amplio. No solamente va a tratar la agudeza, la disminución de la agudeza visual, sino también los procesos inflamatorios del ojo como conjuntivitis y orzuelo. El siguiente punto es el punto de oído interno. Este punto está indicado para tratar todo lo que sean los acúfenos. Los acúfenos son esos pequeños zumbidos que aparecen en el oído que pueden ser agudos o graves. Es decir, pueden ser como una corneta o como un silbido. Y generalmente ese zumbido viene por un proceso o ascenso, lo que se llama un ascenso del yán de hígado. En cambio, si ese zumbido es como el de las olas del mar, viene por una deficiencia de la unidad energética del riñón. Por lo tanto, aquí podemos ver que este punto puede estar asociado tanto al hígado, si el zumbido es como un silbido, como una corneta fuerte, o asociado al riñón, si el zumbido es como las olas del mar. También este punto está indicado para tratar lo que es la pérdida de audición, los mareos, los vértigos y el síndrome de Meunier. Ahora, entre el punto de los ojos y el punto de oído interno, se encuentra el punto de mejilla, indicado para tratar todo lo que sea las parálisis faciales, los accidentes cerebros vasculares, que muchas veces queda con una disfunción de la mitad de la cara. También para tratar lo que sea el acné y la neuralgia de trigémino. La siguiente zona que vamos a reconocer va a ser la zona de las amígdalas. Va a ocupar tres cuadrantes, por lo tanto, con el palpador auricular vamos a buscar la zona o el punto más sensible dentro de esta zona y va a estar indicado para tratar específicamente todo lo que sea el trastorno de las amígdalas, lo que es la amigdalitis. En el próximo vídeo encontraréis cómo localizar todos estos puntos del lóbulo en forma práctica.